¡Hola queridos amigos! Pues nada, aquí estamos de nuevo y hoy vamos a hacer un rico batido energizante y los ingredientes que vamos a necesitar son un mango, dos plátanos, el zumo de dos naranjas y un yogur griego. Como veis son muy poquitas cosas y va a salir un riquísimo batido cremoso y además nos va a dar muchísima energía. Lo vamos a hacer en la Thermomix. Así que yo me quedo partiendo las cosas y ahora veremos los siguientes pasos de la receta. Bueno pues como veis ya tenemos aquí partidos todos los ingredientes de la receta y lo vamos a poner en la Thermomix. Solamente lo vamos a triturar unos segundos porque la Thermomix es muy rápida y con unos golpecitos de turbo estará el batido listo. El yogur que le ponemos es para que le dé cremosidad y toda la fruta como es dulce a mí desde luego no me gusta añadirle a la fruta azúcar a no ser que sea algo muy ácido. Así que lo vamos a hacer y yo creo que va a estar delicioso. Vamos a empezar echando los trozos de mango, que es un mango bien grandecito. También nuestro plátano, dos plátanos en este caso. Le vamos a echar el zumo de naranja, de las dos naranjas que teníamos aquí. Y por último le vamos a poner el yogur griego, que junto con esto será, bueno, esto va a ser una cosa riquísima. Y ahora pues cuando cerremos la máquina para no hacer ruido cortaremos un momento con la idea de que no tenga ahí ese ruido que ya el otro día me dijo una, mira la música que has puesto, te tapa la voz. Bueno, pues en este caso vamos a procurar hacer las cosas bien. Bueno, cerramos nuestra máquina, le ponemos el cubilete y nos quedamos aquí ya dándole unos segunditos hasta que esté la mezcla hecha, todo integrado. Bueno, ya lo tenemos hecho. La cosa es que yo lo he probado y lo veo un poco pues como si le faltara un poco de dulce. Esto es de las naranjas que no son muy dulces, puesto que son un poquito ácidas. Entonces, ¿cómo los remedios para no ponerle azúcar? Le voy a poner una cucharada de miel con la idea de no ponerle azúcar y la miel es muchísimo más natural y es mejor. Le ponemos la cucharada de miel, le doy así un poquito para moverlo y le voy a poner también unos taquitos de hielo con la idea de que no esté tan espeso porque si os fijáis está bastante espeso. Hombre, como batido o a lo mejor para los bebés está muy bien, pero para tomarlo así en vaso no lo veo muy apropiado. Entonces, ya tiene su miel y ya está contrarrestado el sabor. Ahora lo que vamos a hacer es ponerle el hielo, que lo tenemos aquí, unos cubitos de hielo y como en la Thermomix se puede hacer perfectamente con el hielo picado, pues aquí ha saltado un hielo y esto está limpio y va para adentro también. Bueno, pues me quedo aquí, dándole otros golpecitos de turbo para que esté más líquido y ya lo servimos para que veáis que rico nos queda. Así que con la miel y los ingredientes que han visto ustedes antes, pues nos queda un batido delicioso. Pues nada, aquí tenemos ya nuestro batido con el hielo y la miel. Así que está, yo lo he probado y está delicioso aparte de que está súper fresquito. O sea que yo me voy a beber un vaso y me voy a quedar fenomenal. Bueno, lo vamos a servir ya para que lo veáis. ¿Veis el frío? No sé si lo notáis, pero el frío se nota y todo. Así que esto es una delicia. Vamos a poner un vasito. Así. Le vamos a poner un trocito de plátano para adornarlo y dos fajitas para tomarlo. Así que aquí tenéis nuestro batido de mango y plátano y todo lo que habéis visto que le hemos puesto a la receta. Esto es una cosa que es muy buena porque ahora empieza lo que es la primavera, incluso para los deportistas. Es muy bueno cuando salen a correr tomarse un buen vaso de una bebida como esta tan energética. También para los niños por la mañana, que en vez de darle a las madres el colacao, bueno, el chocolate con galletas o con lo que sea, estas cosas son las que deben de tomar los niños y cambiar los hábitos de tantos azúcares. Así que aquí hay, aquí está, una bebida hecha en nada de tiempo y muy fresquita, muy buena, con muchísimas vitaminas, aminoácidos y todo lo que la fruta contiene, que eso nos da energía y vitalidad. Así que solo queda despedirme, deciros que nos vemos en el próximo vídeo y como siempre os digo, que no olvidéis de darle a me gusta y que os suscribáis a mi canal. Así que hasta otro momento. Hasta luego amigos.